yo también. Buenas noches a todas estas bellas almas semientes. Igual Alex. Le doy la bienvenida a todos y a todas por estar aquí en este presente, en este ahora. Gracias. Venir en la conjugación, en la fuerza del uno, para emanar esa luz, esa energía de amor incondicional que cada uno está sintiendo en esta hora en nuestros corazones. Qué especial. De verdad que me siento muy contento de compartir con ustedes esta intención, este propósito en esta hora de venir, como lo dije, en la fuerza del uno y estar irradiando esa fuerza de luz especial que cada uno de nosotros emanamos. De verdad, gracias. Buenas noches, herman. Buenas noches, Valentina Rojas. Buenas noches, Omar. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Lucy. Esperanza, Nosa. Gusto en saludarte. Catiuca, una vez más. Gusto en saludarte. Bueno, de verdad que estoy muy contento. Pueden abrirse cámaras si gustan y si no, bueno, si quieren decir algo, porque esto es una reunión muy emotiva, ¿verdad? Como lo dice el título de nuestra tema, gratitud. Gratitud. De expresar esa emoción también y ese sentimiento que nos llena de alegría, nos expande, nos hace elevar mucho nuestra vibración y nuestra conciencia. De verdad que sí, muchas gracias. Bueno, voy a preguntar, Sara Beatriz al principio nos compartía, pero voy a atreverme a preguntarle de nuevo cómo ella vivió esos momentos alejadas del grupo, que no estaba alejada, simplemente estaba haciendo sus quehaceres que le demandaban, ¿verdad, Sara Beatriz? Esa alejanía del grupo, al igual que Valentina. Voy a abrir tu micrófono, Sara Beatriz. Tuvimos un viaje y desafortunadamente la comunicación no nos fue posible tenerla. Entonces, y ahorita estamos en uno, en un evento de cambio que nos ha puesto más inestables en la comunicación, pero la del alma no, esa sigue pegada, estamos unidos todos y tratamos de, cuando nos podemos actualizar, lo hacemos por algún medio, pero estar en la presencialidad como hoy ha sido supremamente complejo, pero el alejamiento es de ese orden, del alma no. Estamos muy convencidos de todo y extrañándolos de verdad muchísimo. Qué especial, qué especial tu palabra. Adelante, Valentina. Yo quiero contar una experiencia que tuvimos. Estábamos en México y estábamos en Cancún y allá el cielo es muy despejado, es muy bonito y varias noches salíamos a caminar con mi mamá y veíamos que las estrellas se movían, ¿no? Entonces, pues me imagino que eran los ovnis. Yo realmente nunca lo había visto y quedé fascinada. Yo dije, ay, quiero contarlo apenas podamos estar aquí en el grupo. Una noche en particular nos pasó algo muy curioso que te quiero preguntar, Alex, ¿por qué fue? Estábamos mirando el cielo y las nubes, o sea, veíamos que esas estrellas, me imagino que eran los ovnis que se estaban moviendo, cuando las nubes las tapaban, se veían de colores las nubes y eran de todos los colores en la noche. Era algo impresionante, yo jamás lo había visto y me emocioné mucho y mi pregunta es, ¿es por qué las naves expiden un color y por eso se ven las nubes de color o por qué? Porque yo nunca había visto ese efecto y me dio una emoción gigante, además porque éramos mi mamá, yo y muchas más personas que todos, o sea, como que vivenciamos el mismo efecto, entonces pues uno ver luces, digamos, nubes de colores a tipo 11, 12 de la noche, fue muy mágico, pero quería preguntarte, ¿qué opinas de eso? Bellísimo, bellísimo, fue mágico. Las naves, las naves, ellas usan el camuflaje de las nubes y se condensan, usan la condensación de las nubes y cuando ellas en su en su brillantez para acoplarse a esa a esa condensación hidrogénica que está en la condensación del agua, entonces expanden esos rayos de luces que ustedes presenciaron y se deja ver que lo hicieron con toda la buena intención de dejarse sentir en ese momento para ustedes y los que ya estaban alrededor, lo que llaman las nubes cuticulares, pero esta vez ustedes pudieron ver cómo se escondían detrás de las nubes y se condensan para camuflarse, entonces hacen esa expansión energética gaseosa como una condensación de nubes. Dicen. Qué hermoso, así se vio. Gracias por compartir eso, Valentina, muy especial, de verdad. Muy lindo. Con tu sonrisa veo que estás cargada de esa energía especial tú y Sara, Beatriz. Ay, sí, de acuerdo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿alguien más quiere compartir una experiencia especial? Porque en estos días han estado, bueno, luminosos, energéticos. Por favor, siéntanse libres, ¿ok? No me hagan jugar la ruleta rusa, yo no quiero jugarla más. Bueno, ya vemos un pequeño grupo interesante y de verdad que esta noche lo que me han pedido mis hermanos de las estrellas a través de esta simple palabra, gratitud, que muchas veces la dejamos pasar muy desapercibida. Percibida, ¿ok? Gratitud. De verdad que yo estuve desde el 25 para acá, descansando, ya el lunes, domingo, ya estuve en inquietud de preguntarle, ¿no? ¿De qué quieren ustedes que yo hable, que yo comparta? Yo no tenía, yo estaba descansando, yo estaba en cero. Yo estaba en cero, pero para sorpresa mía, en una meditación llegó esa palabra porque lo que en ese momento de reconocer yo el transcurrir de mi vida en lo personal de este año, caí en esa gratitud de dar gracias por ustedes, por el grupo, por los, por los alcances que hemos tenido, en lo personal, en lo individual, como grupo. Y entonces, claro, yo estaba en ese fluir y me eché a reír porque llega esa voz y dice, eso es lo que me tienes que hablar, gratitud. Gratitud. Y me hicieron mostrar, me mostraron un cuadro muy, muy desagradable. Y debo confesarlo porque es parte inmensamente de lo que vamos a descubrir esta noche. Que a veces hacemos actos para otras personas, hacemos actos de bondad, de amor, de compasión, de misericordia, ¿verdad? Y para sorpresa nuestra, encontramos una energía contraproducente que choca, que es negativa y nos desafía y nos desalienta a veces y nos hace sentir ciertas interrogantes. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué es normal? ¿Es humano? ¿Verdad? Cuestionarnos por qué suceden las cosas. traigo esto para compartirlo porque al nivel donde estamos elevándonos donde ya estamos comprendiendo con más sensibilidad, más agudeza las energías de la otra parte de afuera de otros seres, ¿verdad? y ya no ya no lo juzgamos como yo lo he expresado, ya no es tiempo de estar juzgando, de estar cuestionando, sino que ya ahora nosotros como estamos en otro nivel podemos ver con las energías del amor incondicional ¿Dónde está la falta? ¿Dónde está inclusive la ingratitud? hay gente que recibe y recibe y son ingratos a veces nos preguntamos porque a qué a qué le va mejor que yo y cosas así que humanamente en este nivel ¿verdad? de tercera dimensión surgen todas esas incógnitas preguntas de desavenencias pero ya ahora estamos entendiendo que tenemos que dejar ir todas esas sutilezas engañosas que hacen que hacen aquí se le llama en inglés un trigger un disparo disparan emociones que nos desagradan nos desequilibran muchas veces si no estamos centrados pero esta noche vamos a entrar en la fuerza poderosísima que reina el universo que es la gratitud todos los seres de las estrellas los ángeles arcánicos serafines querubines ellos están en esas esferas del reino superior ¿no? y no superior lo vemos desde este punto superior porque estamos aquí en este plano terrícola terrestre ¿verdad? y para nosotros ahora estamos alcanzando esa comprensión y decimos wow yo estoy en plano superior pero cuando nosotros ahora se nos está abriendo ese discernimiento de quinta dimensión expandiendo nuestras conciencias nos estamos viendo a un nivel en la cual pertenecemos de poder de energía y equilibrio y esa fuerza ese entendimiento nos lleva a un regocijo de gratitud por lo que es por lo que no es por lo que ha sido por lo que no ha sido y por lo que está planteándose delante de nosotros que todavía estamos muchos de nosotros tratando de discernir y conjugar las piezas ¿verdad? de lo que viene al futuro todos somos libres de pensar así todos tenemos el libre albedrío bellísimo para expandir precisamente esa esa belleza ese gama ese como yo lo llamo el prisma del alcohíris del conocimiento que emana toda esa gama de información disponible para nosotros y que ahora la estamos conjugando poniéndolas en orden poniéndolas en un entendimiento poniéndolas poniéndolas en un estado de observación de análisis en lo individual y que ahora en esta noche estamos desafiados a ser agradecidos expresar gratitud si hacemos un recorrido amados amadas de lo que ha pasado y acontecido en este 2022 es maravilloso fíjense lo que aconteció este fin de semana que se le fueron las festividades a muchos ¿a dónde? al pozo se le congelaron a muchas personas que tenían ilusiones de viajes de planes todo esto que conocemos y estoy hablando de este país en específico que se trastornaron todos los planes para el día 25 que era era el día perdón el día 24 que era sábado yo caí en ese estado de gratitud de ver la condición de este país y que donde yo estaba el sol todavía estaba irradiante brillante a pleno sol mientras que más de 40 y pico estados en este país quedaron bajo el azote de un blast de nieve lo que llaman el winter blast que les llegó pero y ustedes fueron testigos en los noticieros de las cosas que puede hacer la madre naturaleza en horas y todavía somos arrogantes todavía pretendemos que la podemos dominar a ella y podemos no y estamos hablando también de otro de otro lado oscuro que tenemos que tenerlo presente que son las fuerzas que están manipulando también el weather el el clima con lluvia con terremotos pero eso no da la talla de la magnitud y el poder de nuestra madre gaya cuando ella decide algo eso es lo que viene y yo se los he advertido ella ya le ha dicho a los hombres ya basta el abuso ya basta todo entonces ella bueno se está moviendo amados ella está haciendo un trabajo muy amoroso y ella nos invita también esta noche a tener una actitud de gratitud miren todos ustedes en esta pantalla todos esos nombres bellos esos rostros bonitos están radiando luz están vivos están diciendo yo estoy aquí presente en este ahora para compartir mis energías de amor y luz eso es poder eso es energía que ahora nos conjuga como familia galáctica bajo una percepción óptica nueva diferente de amor incondicional de agudeza de expansión hay mucha tragedia hay mucho dolor hay mucha injusticia en este mundo en esta hora mientras que yo estoy hablando y también he sentido tristeza que los confieso y es porque me han hecho ver mis hermanos en mis viajes astrales como muchos hombres y mujeres de diferentes nacionalidades de diferentes razas están sufriendo en esta hora la injusticia el embate y nosotros tenemos que estar agradecidos simplemente ya de saber que hay injusticia de saber que nuestros ojos están abriendo para ver la corrupción que ha plagado nuestro planeta eso es motivo de gratitud no lo tomes por grande no lo tomes como algo liviano porque las fuerzas de la luz como lo he dicho antes estos estos movimientos astrales cósmicos nos han venido a ayudar y a reenforzar nuestra agudeza para expandir nuestro discernimiento y ver el juego de esta ilusión como tenemos que verlo y expandir nuestras energías de amor incondicional gratitud yo te pregunto esta noche amado amigo y otro que nos escuchan por este grupo Juan Juan agradecido Juan agradecida estás tú contigo mismo contigo mismo no con el mundo no con tus logros externos no con tus apariencias no con tu parafernalia en la cual tú te muestras el mundo estás tú agradecido por saber quién tú eres en esta hora de saber que este proceso de cambio energético cósmico porque no ha sido cambio de gobierno ni político esa es parte del juego ahora tú tú estás viendo con amplitud todo lo que está pasando alrededor nuestro con ojos desnudos como dicen con naked eyes con ojos totalmente de ver como este proceso te ha ido moviendo alimentando energizando limpiando y haciéndote amar a ti mismo estás tú agradecido por eso y hay mucho la lista es inmensa una de las cosas que yo aprendí de los hermanos de la luz especialmente de los arturianos y playarianos fue esa sencillez ellos me hicieron ver que podemos ser felices y agradecidos con la sencillez que nos rodea a diario porque cada día es un nuevo despertar es un nuevo amanecer cada día tiene su propia fama tiene sus propias circunstancias sus propios fallos y no que sean humanos cada día es un desafío que nos ayuda a madurar a mantenernos firmes a mirar hacia el horizonte entonces esta noche yo quiero invitarte a que tú te relajes primeramente te sientas cómodo si tienes chance busca por favor un vaso de agua que lo vas a necesitar porque te va a dar una sed busca un vaso de agua te va a dar una sed porque vas a entrar en un mar de gratitud que te van a faltar palabras y te va a dar una sed increíble un vaso un vaso y te va a dar Ok, si ya tienes tu vaso de agua, ya estás sentado, centrado, te invito a que tengas tu espalda recta, esta noche voy a esperar que todos lleguen, durante estos días que pasaron aprendí un mutra y lo he aplicado todos estos días y quiero enseñarlo al grupo porque fue tan efectivo y no tiene nada que ver con el tema, pero como es un mutra que te va a ayudar a armonizar y a equilibrar, aparte de que tu corazón se va a expandir en gratitud, en gratitud, en gratitud por todo lo que es, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú has sido y serás. Entonces el mutra consiste de poner, esto lo aprendí de Nathalie Navarro, ella es española, ella es una mujer, una dama, un ser de luz, que ella es lectora de los registros acásicos, ha ayudado a mucha gente, tiene muchas técnicas, pero a mí me tocó verla y aprendí de ella algo que me ayudó mucho y lo traigo como técnica de ayuda, de apoyo a nuestro grupo, es estos dos dedos pequeños, los últimos dedos pequeños, los vas a unir con tu pulgar y vas a expandir todos los dedos, lo vas a hacer así y vas a hacer lo mismo con tus dos manos y lo vas a llevar, bien sea así o así, y vas a lograr que este mutra va a ser como un escáner de de arriba hacia abajo, pero vas a comenzar con tu chacra del plexo solar, ¿ok? Esto lo vamos a hacer por cinco minutos, en esos cinco minutos, bueno, tú vas a sentir todo lo que tengas que sentir, todo lo que tengas que depurar, vas a sentir sed y vas a estar en un estado que te va a expandir tu conciencia, estos dedos así van a ser desde tu plexo solar hacia arriba, por cinco minutos vas a respirar profundamente y vas a relajar, no vas a hacer más nada, después que pasen esos cinco minutos, va a fluir, ¿ok? la telepatía, va a fluir la comunicación de nuestros hermanos de las estrellas en lo individual, no me lo tienen que decir a mí esta noche, va a ser para ti, si tú quieres compartirlo, bienvenida, pero si no, no pasa nada, lo puedes compartir luego, entonces ahora, entremos en esta belleza de gratitud, en esta energía que es la que fluye en el universo, fluye con los arcángeles, con los seres de luz, con todos los seres creados del Padre, Madre, Dios, cierra tus ojos, respira, deja fluir tu aire, tu prana, deja que esa conexión de tu ADN con la música te sensibilice y piensa hacia ti mismo, piensa hacia ti mismo, interioriza tu ser, relaja tus músculos, relaja tu columna vertebral, relaja los párpados de tus ojos, relaja tus manos, relaja tu estómago, deja que toda tensión que tu estómago sostiene esa parte de tu, de tu tórax, se relaja ahora vas a poner tus manos, como ya te lo mostré con tus dedos, últimos dos dedos pequeños, tu pulgar tus dos dedos estirados y vamos a comenzar respirando 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 profundamente lo vamos a hacer por cinco minutos la intención la intención es que cuando tengas tu vaso de agua a la mano, vas a sentir sed y ahora comenzamos por cinco minutos grupo en silencio en silencio escuchando la música respirando y subiendo nuestras manos con este mutra hasta nuestra cabeza, hasta nuestro chakra, corona respirando y de ahí descendemos descendemos nuevamente y bajamos vas a sentir una sanidad tremenda vas a sentir una armonización de tus sentimientos de todo lo que no es, se va a ir en esta hora toda fatiga todo estado de inconsciencia respira respira profundo retienes y dejas ir respiras y exhalas no dejes que tus manos fluyan de tu chakra del plexo solar a tu chakra corona no dejes que tus manos se va a ir en este espacio la mente e es o 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 ¿Vas a sentir que tu respiración se acelera? ¿Estás sintiendo en este momento que tu palpitar se aceleró? ¿Estás sintiendo que tu conciencia se expande? Toma una respiración pausada ahora. Poco a poco y va subiendo con tus manos. Ahora se va a producir una sonrisa, una alegría en tu rostro. Que va subiendo, va subiendo. Y se expande. Respira ahora profundamente. Y exhalas. Respiras. Y exhalas. Respiras. Y exhalas. Respiras. Y exhalas. Exhala todo el aire que puedas. Trata de vaciar todo tu caja toráxica de ese aire que tienes ahí retenido. Haz lo que fluya. Haz lo que ese aire se vaya. Ahora vas a abrir tus manos. La vas a relajar. Y la vas a poner juntas. Gracias. Gratitud. Gratitud. ¿De qué estás agradecido? ¿De qué estás agradecido? Es tan bella la lista que sale de ti en esta hora en tus pensamientos. Se expande esa lista. Esa lista está llena de energía, de amor que fluye en ti en esta hora. Tu corazón palpita de gratitud. Palpita de vivir y estar agradecido de toda esta experiencia que has vivido hasta este día. Sueños. Calibraciones. Ajustes. Síntomas. Vivencias. Experiencias sobrenaturales. Provisión en abundancia. Provisión inesperada. Contacto amoroso. Contacto con lo astral. Y lo más importante. Contacto con tu yo soy superior. Con ese ser. Con ese ser. Bello. Supremo. Lleno de luz. Empoderado. Y radiante. Lleno de la energía del universo. La cual tú. Representas. Respiras. Retienes. Y dejas ir. Respiras. Exhalas. Respiras. Y exhalas. Ahora vas a soltar tus manos. Individualmente la vas a tocar. Deja que ellas fluyan con la energía que en esta hora tú estás sintiendo. Y ahora. Tu cuerpo te pregunta. De qué. Es lo más especial. Que estás agradecido en esta hora. Que es lo que más te sensibiliza. A estar agradecida. A estar agradecido. Que yo no quiero. Esperad Hotels. En esta hora. A estar agradecido. En esta hora. Coge Dino. Y creo que esos retades. Pasados, lo manitos, los hemotenos. y y y y y y el elemento agua ayudarte a equilibrar esa agua que estás tomando en esta hora se está transformando con toda esa geometría sagrada que está armonizando contigo, con tu energía te está haciendo sentir y ver lo especial que tú eres simplemente en gradito respiras y exhalas respiras y exhalas respiras y exhalas está entrando una ola tremenda energética en este momento tu energía se está wow gracias 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 por esa energía de gratitud que tu corazón está emanando y hace que armonice esta onda energética que está entrando y y y y y y y y Amén. En esta hora estoy recibiendo un mensaje de parte de mis hermanos. Qué especial, qué especial lo que estamos viendo y presenciando en esta hora. De ver sus corazones emanando esa energía de luz y amor incondicional y conectado con la gratitud del universo, con la gratitud de tu corazón. Te invitamos a ver más allá de lo que tus ojos perciben en esta hora. Te invitamos a ver el 2023 que trae energías preciosas, energías diamantinas para ti en lo individual. Energías que te van a hacer vibrar, elevar en otra frecuencia de expansión de tu mente. Y desde ya, desde este ahora en adelante, vas a tener una actitud constante de gratitud, de agradecimiento por todo lo que es, por todo lo que vas a ver, por todo lo que vas a presenciar y vivir, experimentar y expandir en la conciencia propia de tu yo soy superior. Como tu cuerpo, como tu avatar, como tu avatar, se va a ir transformando, se va a ir elevando. Respiramos todos juntos en esta hora. Retenemos. Exhalamos. Exhalamos. Respiramos. Y exhalamos. Y exhalamos. Hay un mensaje en esta hora para alguien en lo individual. Y exhalamos. No temas. No temas. No temas. No temas. No te preocupes. Nada va a pasar. todo se va a ordenar para ti no te angusties no tenga el desespero en confianza en valor ten fe todo va a estar bien todo se va a ordenar delante de ti para que sigas caminando en la luz para que entiendas que no estás solo que no estás sola te amamos te amamos te amamos todo va a estar bien todo va a estar bien la sonrisa en tu rostro la alegría en tus células en tus músculos va a volver va a volver es cuestión de tiempo todo va a estar bien agradece agradece sea agradecido sea agradecida tomo un poco de agua un segundo gracias 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 Gracias. Gracias. En esta hora conecta con tu ser, con tu yo soy superior. Puedes frotar tus manos, las palmas en este momento y conectar con tu yo soy superior. Respiras y exhalas. Tu yo superior te está mostrando en este momento. Lo que tienes que ver con gratitud, con desapego, con desprendimiento. Te está mostrando simplemente donde tienes que estar agradecido. Agradecido. Toma una respiración ahora pausada, lenta, poco a poco, sin prisa. Gracias. 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 función de tu eres pintor . Gracias. Respiras a tu paso profundamente, calmadamente. Y deja fluir esa sonrisa en tu rostro, en tu ser en esta hora. Deja fluir esa sonrisa de niño o de niña, esa sonrisa de gratitud, esa sonrisa espontánea, espontánea, linda, energética, llena de inocencia, llena de gracia. Déjala fluir, sonríe, porque tu sonrisa es la muestra de gratitud hacia el universo, hacia el amor que tú sientes por la Madre, Padre, Dios, Creador. Estar agradecido porque tú, en este ahora, en este presente, estás conectada con toda esa energía que proviene de la fuente universal, creadora de todo el universo, de todo lo que es. Deja que esa sonrisa, esa alegría fluya y te llene, te internezca, te fortalezca. Gracias. 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 Toma un poco de agua. Siente ese sabor refrescante. Ese sabor agradable, ese sabor agradable, ese sabor de alegría y de impendimiento. Vas a tomar una respiración profunda, profunda, poco a poco, profunda. Relájate y comienza a inhalar lo más que puedas. Y ahora vas a soltar poco a poco. respiración. Respiración. Vas a frotar tus manos nuevamente. La vas a frotar y la vas a llevar al pecho de esta mano. Siente el calor de tus manos, de esa energía, de esa gratitud hacia ti mismo, hacia ti mismo y hacia todos los seres. Hacia todo lo que es, hacia todo lo que te rodea, hacia todo lo que comprendes y no comprendes, a lo que sabes y lo que no sabes. Simplemente, a gracias. A gracias. A gracias. Vas a frotar tus manos. Vas a frotar tus manos, tus piernas. Vas a frotarlas poco a poco sintiendo el calor, la energía, la vitalidad, la circulación. Vas a frotar tus manos. Vas a frotar tus manos contra tus piernas. Vas a frotar tus manos contra tus piernas. Vas a volver poco a poco en una actitud de gratitud, de gracias, de gracias. Vas a frotar tus manos contra tus piernas. Vas a frotar tus manos contra tus piernas. Vas a integrar. Vas a frotar tus manos contra tus piernas. Gracias. 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 Por tu amor incondicional. Gracias. Estoy muy agradecido por quien tú eres. Estoy muy agradecido por tu presencia de amor y luz. Gracias. Gracias por ser quien tú eres. Te amo. Te amo. Y doy gracias. Por tu compañía. Por estar aquí. Por ser quien tú eres. Namaste. 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 Ya pueden abrir sus cámaras. Pueden relajarse. Guau. Muy bonito. Gracias. Guau. Qué especial. Qué especial. Qué especial. No tengo otras palabras sino decir qué especial. Qué especial. Sandra, ¿cómo estás? Sandra, bueno. Tienes que abrir tu micrófono. Estoy muy tranquila. Sintí una paz especial. Y contenta. Me siento muy contenta. Qué bueno. Gracias. Hermano Eugenio. Algo muy especial. Como que me desconecté de todo. Y mira que hubo un momento. No es que me hubiera quedado dormido. Sino en un estado especial. Pero como que no estaba ni aquí. Ni estaba allá. Pero sí me percaté como de una presencia. De algo que estaba ahí junto a mí. Y llegó el momento en donde con el ritmo de tu voz. Yo me iba yendo. Me iba yendo. Y entré como en una especie de letargo. Letargo. Pero muy lindo. Algo muy del alma. La verdad. Muchas gracias. Gracias. Valentina. Hola. Tienes que abrir tu micrófono. Bueno. Yo también me pasó lo mismo que Germán. Que hubo un momento en que sentí que me desconecté. Y que no estaba así como tú en el fondo. Que te muestras en la imagen. Así como primero vi mucha. Como una esfera de luces. Así que me iban así como. No sé. Como alrededor mío. Y como que ¡fum! Salí. Y no me podía ni abrir los ojos. Pero sí estaba como entre. Dormida y despierta. Yo no sé. Pero muy bonito. Quedé renovada. Gracias. Gracias. Qué bueno. Qué especial. Lucy. ¿Cómo estás? Tienes que abrir tu micrófono y tu cámara. iPhone Lucy. Por ahí la veo. Tienes que abrir tu micrófono y tu cámara. Ay, Alex. Me he dormido. Lo siento. Oh. Hicieron hoy una terapia craneosacral. Y entonces quería descansar un rato antes de entrar. Y no pude porque había que hacer un oficio aquí en casa. Y entonces toda la tarde sentí que tenía que dormir. Porque cuando me hacen terapias siempre me da muchísimo sueño y me relajo muchísimo. Y bueno, cerrar los ojos fue el momento entonces para. Empecé bien, pero luego al momentico luego me desperté, abrí los ojos y volví a dormir. Qué pena. Pero sin embargo, eso no. Yo tengo entendido que tú igual recibes toda esa energía. Igual si tú te duermes, ¿no? Seguro que yo estudio con Bravo Boy. Y cuando estudiamos con Radiónica, todo llega al alma. Qué bueno, Lucy. Qué especial. Gracias por compartir. A ustedes. Bueno, gracias. Qué bueno. Omaira, de Medellín. ¿Cómo estás? Tienes que abrir tu cámara y tu micrófono. Hola. Hola, Omaira. Bueno, pues sentí que cuando usted dijo que estaba entrando una ola de energía, yo estaba sintiendo un movimiento a caer. Y en otro momento y las puntas de los dientes y la parte interior, como el paladar, el lado de los dientes, sentí que muy bien. Y en general, pues como un calorcito y una energía muy, muy agradable. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias, Omaira, por compartir eso. Bueno, no sé quién más libremente quiera compartir. Carlos. No te escuchamos, Carlos. Principalmente calor. Ahora sí. Principalmente sentí calor, mucho calor. Y cuando estaba en la parte como meditativa, veía muchas luces de colores. Mucha luz violeta, mucha luz verde y algo de luz azul. Y vi como un hilo de luz plateada. Wow. Hilo de luz plateada interesante. Quiero darle un pase, gracias, Carlos, a Isabel Jaramillo, que quiere decir algo también. Adelante, Isabel. Gracias. Les cuento, pues, que yo sentí todo el tiempo, fue como mucha felicidad. Y en el espacio en que nos decías que visualizáramos el 2023 y lo que va a pasar y lo que vamos a sentir. Yo sentí como cuando a uno le van a dar una sorpresa y alguien le tapa uno los ojos por detrás y dice camine, camine, camine. Y después le destapan los ojos para que vea el regalo. Yo sentí eso, como que estoy tapada. Y en el 2023 voy a ver. Es como una emoción de algo que me van a regalar y estaba tapado los ojos así mientras que me lo entregan. Guau, qué especial, Isabel. Gracias por compartir eso. Muy especial. Bueno, quiero preguntarle a Catiusca Muñoz, de Ecuador, cómo vivió su experiencia de gratitud esta noche. Adelante, Catiusca. Tienes que abrir tu micrófono. Sentí mucho calor, mucha energía en movimiento, especialmente cuando hacíamos el pase de las manos. Sí, y también aquí una especie de presión aquí, en esta parte de aquí. Mucha paz, mucha alegría, mucha buena vibra, muy bonito. Qué especial, gracias, Catiusca. Qué bueno saber eso. Bueno, de verdad que me siento muy alegre porque la energía ha sido muy, muy fluida en esta noche. Sí, de verdad que, bueno, no hay palabras sino de gratitud, de alegría, como dijo. No sé si alguien más quiera compartir algo extra de las razones que te movieron a estar agradecido, estar agradecida. Alex. Sí, adelante, Teresita. No, que me pareció muy especial porque se empezaron a formar en esta parte de la cabeza hacia arriba unos círculos de luces, no fuertes, sino que eran luces hermosas, no débiles, verde, amarilla, rosa. Y sentí que a mi izquierda estaban los seres de luz recogiendo toda esa energía mía y de todos y expandiéndola hacia todo el planeta. Me pareció súper hermosa esa como ese momento y ese momento me llenó para continuar como como en la meditación y en la petición de que eso fuera lo que lo que se estaba necesitando hoy a nivel personal y a nivel individual para las necesidades de cada uno y las necesidades del planeta. Me pareció muy bonita. Qué especial, gracias por compartir eso. Quiero darle la oportunidad a Sara Beatriz. Bueno, Alex, fue muy interesante porque cuando tú empiezas a indicarnos con los deditos, cómo trabajar el mudra, yo empiezo a sentir como cuando uno tiene unas agujitas y está hilando la luz. Sentía una energía en las manos, en los dedos y que iba transmitiéndola al cuerpo. Era una cosa muy agradable, una sensación muy agradable. Sentí una alegría inmensa y todo el tiempo en paz, en una paz profunda. Y poder gratificarme personalmente fue muy bello, porque cada parte de mí era como ver al otro. Me producía una sensación muy especial, sí, y estoy muy contenta, quedé absolutamente relajada. No me podía como despertar ahorita cuando tú preguntabas, yo decía, yo estoy en otro quinto cielo. Y ahí me quedé, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Veo una cara por ahí que se llama Omaira Girasales. Tiene que abrir tu micrófono, Omaira. Bueno, yo les cuento que yo empecé a hacer las manos como decía Alex y sentía calor, las manos como muy calientes y esto. Y me iba quedando como dormida, como dice el señor, el otro compañero. Decía que uno no está ni dormido ni despierto, pero yo me veía, perdón, me veía entre la naturaleza, porque a mí me encanta la naturaleza. Y yo me veía, era ya, siempre me veía rodeada de bosque, de todo. Y por eso mi gratitud es para nuestra madre Gaya, por el agua, por el aire, por los alimentos, por todo, por todo, porque sin ella no seríamos nada también. Hay que agradecer mucho a ella también, a nuestros seres de luz, a todo, a todo. Qué bueno, María, gracias. Qué bueno por compartir. Bueno, amada familia, los quiero mucho a todos. Adelante, Carlos. También les quería compartir que antes de terminar vi una vía, una carrera, lado de lado, vi una cantidad de niños, niños en la escuela. Hay una interrupción, perdón, Carlos, en tu micrófono. ¿Se escucha mejor? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Entonces, yo veía una carretera y con una cantidad de niños, como cuando nosotros éramos pequeños, que nos llevaban de la mano, y eran niños por un lado, luego cruzaban y daban como a una casita y allá continuaban más niños. No sé qué sé, porque veía físicamente, digamos, unos 20, 30 niños, todos enfilados en la vía. Interesante. ¿30? 30 niños, una cantidad porque eran primero por un costado de la vía, al lado que yo estaban, los veía al lado izquierdo. Luego se me cruzaban y luego continuaban más niños por el otro costado de la vía, unos 20 niños. Mi pregunta, ¿eran los mismos niños o diferentes? Diferentes niños. Niños, niñas, habían unos con uniforme escolar, otros con ropa de calle. Pero todos, dados y la mayoría se han cogido de las manitos. Wow. Bueno, eso es un mensaje para ti. Es un mensaje para ti. Es un mensaje infantil. Tú hablaste aquí en el grupo de que habías descubierto ese niño interior y que produciste todo un gozo tremendo. ¿Recuerdas eso? Te partiste una vez. Aquí está. Hay una respuesta ahí que tú vas a descubrir ahora. Esta alegría que te produjo y a la vez cierta emoción que te dijo, wow, ¿qué está pasando? Ahí estabas tú en ese grupo. Bueno, gracias, Carlos, de verdad. Gracias a todos. No quiero entenderme, ¿verdad? Alex, perdón, ¿te puedo compartir algo? Oh, Mónica Jaramillo, me gusta saludarte. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos, hola al grupo. Sí, la que quería compartir es que mientras estuvimos pasando las manos con el muntra que nos enseñaste, sentía como mucho movimiento al abdomen y al pecho, como un movimiento como de mucha energía. Y también sentí mucha alegría, como está expresando Carlos, pero fue cuando nos mandaron el mensaje de todo va a estar bien, todo va a estar bien. Estemos tranquilos, que todo va a estar bien. El pecho quería como reventar de mucha emoción y de mucha alegría porque yo sentía que todo iba a estar bien. Aunque uno ve que va a tener que ver cosas que no le van a gustar mucho, pero sentía que todo iba a estar bien. Entonces quería compartirles esto. Qué bueno, gracias, Mónica. Y todos ustedes, de verdad, la experiencia ha sido única. No sé si Ariana Cuarta quiere decir algo antes de pedirnos. Que está vestida del color de la abundancia, el color de amarillo. Paredes y suéteres. No es interesante porque hace meses, no sé por qué, yo cogí un billete de un dólar, puse una cinta azul y escribí. Gracias al universo por todo lo que me ha dado, me da y sé que continuará dándome. Pero yo cada vez que abro la nevera veo el letrero. Y lo curioso es que en esta meditación me salía y me salía y me salía el letrero. Bueno, como dicen por aquí, good for you. Bueno, para ti. Bueno, familia, los quiero mucho todos. En Esquimayo, Ea, de verdad, he pasado un momento feliz en compañía de todos ustedes. Espero verlos este domingo primero de enero. Iniciando nuestra faena energética para este nuevo año que se avecina. Con tantas bendiciones, con tantas contrariedades, pero lleno de mucha energía, de amor incondicional para todo el planeta. ¿Ok? Así que ánimo, voluntad, fuerza y perseverancia para cada uno de ustedes. Gracias, Alex. Buenas noches para todos y todas. Buenas noches para todos y todas. Buenas noches para todos. Gracias, Alex. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Bendiciones. Bonito, ¿no? Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Feliz año.